Misterios y leyendas en PBO Hola, soy Nicole Salinas Dillo y estos son los misterios de PBO. El enigma de hoy es... ¿Por qué parece que el tiempo no pasa siempre a la misma velocidad? Muchas personas tienen la impresión que llegadas a cierta edad, los años pasan volando. Mencionan que sobre todo a partir del inicio de la vida laboral, el tiempo empezó a pasar mucho más rápido que cuando eran estudiantes. ¿Tú lo has sentido también así? Naturalmente el tiempo en sí no cambia de velocidad. Para la física el tiempo se puede definir como la magnitud que sirve para medir la duración de acontecimientos. Sin embargo, hay otra teoría la cual señala que el tiempo existe únicamente en nuestra mente. ¿Pero a qué se debe esta distorsión del tiempo? Ocurre que según la actividad que desarrollamos, las personas de las que nos rodeamos o incluso nuestra edad, nos parecerá que el tiempo transcurre muy lentamente o que pasa volando. Según los estudios, entre las experiencias que modifican la percepción del tiempo, se encuentra la motivación. Por ejemplo, cuando nos sentimos estimulados y pretendemos alcanzar un objetivo, sobre todo si tenemos la firme esperanza de conseguirlo, el tiempo se desliza a toda velocidad. Este fenómeno se debe a que en estas circunstancias se minimizan los procesos de la memoria y la atención para apartar pensamientos y emociones irrelevantes, y solo concentrarnos a toda potencia en algo específico. De lado contrario, otro estudio sostiene que la percepción del paso del tiempo viene condicionada por la cantidad de información que procesamos. Así, por ejemplo, transcurre más despacio para los niños porque están muy atentos a lo que acontece a su alrededor. Además, porque experimentan muchas cosas por primera vez, lo que les obliga a asimilar constantemente abundante información. De igual manera pasa con los escolares, que por estar en constante aprendizaje, pareciera que el tiempo transcurre lento. Como hemos conocido, en realidad el paso del tiempo es el mismo, solo depende de la actividad que estemos haciendo. Este fue el misterio de hoy, recuerda que también puedes compartirlo para que más gente se entere. Con nosotros será, hasta la próxima. Misterios y leyendas en PBO